¡Guau! Es completamente posible que obtengas el emblema y recompensas de A1, pero antes querrían mirar vuestro perfil para ver qué tan bien puede salir todo. Si os interesa este servicio, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link abajo en la descripción. Gracias a Blazing Bus por patrocinar el vídeo y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, hace un día, de hecho tres días, subí este vídeo, ¿vale? Nadie se merece ser un guardián más que él, pero puede volver, hablando de Roja. Entonces, aquí tenéis el vídeo, os lo dejaré en la descripción si os interesa. El pobre pana hizo de todo por sacrificarse por su pueblo y en su último caso por nosotros también, si no fuera por él. De hecho, la verdad que técnicamente el testigo supo que contaba con esas cosas, ya hablamos de eso y ya hablaré más al detalle sobre lo que ocurrió al final. En cualquier caso se sacrificó, ¿vale? Y nadie más que él se merece ser un guardián, no solo por ese sacrificio, sino porque de hecho convertirse en Surca 9 ya requiere un sacrificio que te cagas. Hablamos del proceso para transformarse en Surca 9 y lo chungo y desagradable que es, entre otros de las putadas que requiere convertirse en un Surca 9 y básicamente sí, se lo merece. Y ahora traigo buenas noticias para vosotros. Seguramente alguno de vosotros habrá escuchado un diálogo en Neomuna que habla de un espectro que anda merodeando Neomuna, que acaba de llegar. Personalmente voy a escuchar ese diálogo e intentado reproducirlo de algún modo. No sé si solo se escucha una vez por personaje o simplemente es difícil que te salga el diálogo, ¿vale? Te salta aleatoriamente. El caso es que tenemos a PSTDAN, shout out de nuevo a PSTDAN, que reúne los diálogos del juego, ¿vale? Simplemente clips de cada uno de los diálogos y gracias a él pues podemos escuchar este. Está en latino, por eso es español latino. En cualquier caso vamos a escucharlo un momento para que veáis de qué hablo y lo probable que es que vuelva Rohan. Y en caso de que no sea Rohan, estará interesante ver de quién se trata, pero escuchad esto. Gizzo Calerondo reportando para el noticiero civil de Neomuna. Un espectro solitario llegó a Neomuna el día de hoy. Los espectros son seres conscientes que forman una relación simbiótica con los portadores de luz terrestres, otorgándoles habilidades inusuales y longevidad. El Consejo no sabe qué clasificación legal otorgarle al que tal vez sea el primero de muchos espectros que intenta visitar nuestra comunidad. El noticiero civil de Neomuna informará sobre las novedades tan pronto surjan. Así que ahí lo tenéis, un espectro solitario llegó a Neomuna, mencionan que es el primero. Puede que el primero de muchos, ¿no? Pero es el primero. ¿Y por qué acaba de llegar ese espectro por primera vez a Neomuna si no es por Rohan? Pues cabe la posibilidad de que ese espectro no sea un espectro cualquiera, como los nuestros, sino más bien como los de la colmena, me refiero a Inmaru. Bueno, quizás se trata del espectro de Sabathun. Es una posibilidad, pero en cualquier caso estará interesante ver qué ocurre con todo esto. Y más que nada importante, destacar el hecho que son diálogos tan aleatorios como estos los que nos están revelando grandes dudas sobre el lore. Estos diálogos también recientemente analizamos un par de ellos que nos hablaban de Nezarek y la confirmación de la relación que tiene con los iónicos, ¿vale? Y de que estos lo adoran, ¿vale? Trabajan para él de algún modo, ¿no? Y también mencionaba el hecho de que si no lo adoraban que se asegurará de ello. En fin, está muy interesante el tipo de información que sacamos de aquí, así que es algo que no tenéis que pasar por alto, está muy interesante. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saber. Besa, berro. Adiós. Adiós.